¿Qué es la deuda y la deuda? Que los recursos faraónicos se desmoronaban, que las inversiones políticas se hundían, que el sector inmobiliario empieza a naufragar y que los recursos propios se deterioran. ¿Qué es lo que ocurrió dentro de la estructura de los activos de las entidades financieras? Que esos créditos se encogieron y resulta que de buenas a primeras surgía lo que era el déficit patrimonial, es decir, el agujero en las cuentas de las entidades financieras. Con lo cual, al tener ese agujero patrimonial, ese déficit patrimonial, volaron los recursos propios de las entidades financieras. Y a partir de ahí se inicia un proceso que es el del FROP, el de la reestructuración, las fusiones en frío, las fusiones en caliente, la SIP y la madre que los parió. En definitiva, de lo que se trata es de dar dinero al sistema financiero, porque el sistema financiero entre nosotros está muy arruinadito, muy arruinadito. Seguimos explicándolo y ahora calma, usted no se preocupe, saldremos adelante, adelante.